¡Hola chicos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Hoy día vamos a empezar nuestra clase. Vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Vamos a seguir conociendo sobre las plantas, ¿verdad? Hemos estado hablando partes de las plantas, como la raíz, el tallo y la hoja. El día de hoy vamos a hablar sobre la flor y el fruto. ¿Me acompañas? La flor es la parte más vistosa de la planta y cumple una de las funciones más importantes, que es la reproducción. De las flores salen los frutos, de los frutos salen las semillas y de éstas nacen una nueva planta. No todas las plantas tienen flores. Ahora vamos a conocer las partes de la flor. A ver, de color negrito, ahí son los estambres que contienen el polen. ¿Ya? Luego de color verdecito está conformado el pistilo, que contienen los óvulos. De color moradito está la corola, formada por pétalos, hojas de color. Luego tenemos el cáliz, formada por sépalos. Son esas hojitas verdes que nosotros estamos observando y lo observamos en las plantitas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora vamos a conocer sobre el fruto. Los frutos se forman a partir de las flores. Hay dos grandes grupos de frutos. Los carnosos, que acumulan agua. Por ejemplo, la uva, naranja, frutilla, etc. Los secos, que no acumulan agua. Por ejemplo, nuez, almendra, avellana, etc. Las semillas se forman generalmente en el interior del fruto. Algunos frutos, como el durazno, tienen una semilla. Otros frutos, como la manzana o las peras, tienen varias semillas. El fruto es el ovario fecundado y maduro. ¿Ya? No te olvides eso. Que contiene la semilla, que es el óvulo fecundado. La función principal del fruto es la protección y dispersión de las semillas. ¡Listo! Ahora continuamos con las partes del fruto. A ver, tenemos el epicarpio, formado a partir de la piel externa del ovario. Tenemos el endocarpio, es el tejido que protege las semillas. Y el mesocarpio, que su gruesor varía dependiendo del fruto. Las plantas nacen de semillas, a diferencia de los animales. Las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y se transforman. Las partes de la planta son la raíz, el tallo, las hojas, la flor o el fruto. Las plantas para poder vivir necesitan de agua, de luz solar, de tierra y de aire. ¿Conozcamos una a una las partes de la planta? La raíz es aquella que se encuentra en la tierra. Su función es ser el soporte de la planta, como también absorber el agua y los nutrientes de la tierra para proporcionar el crecimiento de la planta. El tallo, es aquel que sostiene a la planta, dándole estabilidad, transporta el agua y los nutrientes de la tierra por toda la planta. Las hojas, nacen del tallo, son de color verde y sirven para que las plantas puedan respirar. Algunas plantas tienen flores, todas son diferentes, ya sean en tamaño y en forma. La flor es la encargada de producir la semilla que permite la reproducción de la planta. Las flores son la parte más vistosa de una planta y solo algunas plantas producen flor y otros frutos. Algunas plantas nos dan frutos, donde guardan semillas para que den origen a nuevas plantas. Las plantas son una gran fuente de vida y por ello debemos cuidarlas. Las mojas, las plantas son una gran fuente de vida y por ello debemos cuidar y por ello debemos cuidar.